El carácter está por un silencio de cosas lindas Tú sabes llorando en la vida, tú sabes llorando en la vida Y tú recuerdo estás y sin miedo de cosas lindas Un día viviré, besando en tu sonrisa Que no te das la estrella, el canto va a ganar Si eres solo la luna, la luna de mi camino Que no te duele, porque mañana lo voy a ganar Al partir, un beso y un autor Donde quiero una carixta y un placer Y es que el cielo es mi padre, para cantar con la fe Las venas que está bien en el corazón Más allá, el cual habrá un lugar Donde el sol para la mañana brinda más Formará mi destino, las vienas del camino Y que no nos despedimos siempre creerá Y que no nos despedimos siempre creerá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!